En la cuenca del lago Chinchaycocha tenemos dos especies de ranas que solo habitan en este lugar del planeta. Estas especies hace unos 20 años eran otro de los motivos de orgullo de nuestros pobladores locales. Sin embargo, en las últimas décadas pusimos a nuestras especies al borde de la extinción. La cacería, la pérdida de hábitat, la contaminación, la introducción de la trucha, son uno de los factores que está llevando a la pérdida de hábitat y de los ecosistemas donde viven las ranas. ¿Por qué nos interesa conservar a la rana gigante y a la huancha de Junín? Estas especies habitan estos espacios hace más de 2 millones de años y cumplen un papel importante en nuestra comunidad. Los renacuajos de estas ranas se alimentan en algas, algas que son microorganismos que se encuentran en fuentes de agua como lagos, lagunas, ríos y canales. Las ranas controlan las poblaciones de insectos, caracoles y algas acuáticas. Si no tenemos ranas en nuestros ecosistemas, estos organismos se incrementarían y cambiarían la calidad de nuestra agua. Sin embargo, estamos a tiempo de evitar la extinción de nuestras ranas. Si cuidamos su hábitat, no contaminamos, no introducimos truchas a nuestros ríos y educamos a nuestros amigos de la situación actual. Estaremos haciendo grandes cambios. Es por eso que la educación y el cambio de actitud en la sociedad es muy importante. Señores, todavía estamos a tiempo. Y todavía estamos a tiempo. There's still time. Hay en Kayanchi. Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo de evitar que nuestras especies se extingan. ¿Y tú quieras el día de hoy para evitar que nuestras ranas desaparezcan?